Autoridades costarricenses señalan a las FARC de ocultar droga en su país. Las FARC habrían escogido este país de Centroamérica como lugar de desembarque del narcotráfico por sus condiciones geográficas. Este es un informe de nuestros compañeros aliados Daniel Muñoz y Alexander Oyola. El narcotráfico es uno de los problemas más grandes que enfrenta el país. El cáncer de la sociedad costarricense. Instituto Costarricense sobre Droga denuncia que las guerrillas de las FARC aprovechó la negociación de paz para sacar droga de Colombia hacia Costa Rica. A la firma de estos acuerdos de paz vimos entonces en donde había una necesidad y ellos empezaron a sacar toda la droga que tenían ya almacenada y poderla colocar en países en Centroamérica con destino a México. Autoridades buscan las caletas con droga que también estarían surtiendo el microtráfico. También hay mucha droga almacenada que no ha salido a la luz pública en este momento. Al encontrar más demanda aquí en Centroamérica pues van a utilizar esa droga almacenada para sufrir la demanda local. Es que Costa Rica se convirtió en un centro de distribución de droga. El año pasado incautaron 28 mil kilos de cocaína. Igual de aquí de Limón se distribuye para todos lados. Para San José, para Guanacaste, para Heredia, para todos lados. Para las siete provincias prácticamente de aquí, desde el país. La droga. La droga. Estas imágenes exclusivas en aguas costarricenses demuestran cómo guardacostas interceptan traficantes que suelen entrar por Puerto Limón y el Golfito. Las estructuras criminales dejan de pagar en dólares y empiezan a pagar con droga. El capital de las mafias está infectando algunos sectores de Costa Rica donde se quiere implementar la ley de extinción de dominio. Le vamos a dar un golpe en lo que más le duele, en lo económico. Reclutamiento de jóvenes en el microtráfico, asesinatos y decapitaciones se han registrado allí y mantienen alerta a la Suiza centroamericana. Miren, ahora el SOS de Costa Rica es pedir ayuda a Colombia, México, Estados Unidos y todos los países de Centroamérica para que lo ayuden a luchar contra el narcotráfico y la inseguridad que se vive allí. En Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias.